Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticia Mundo, en la que repasaremos el año del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un personaje mediático de retórica provocativa, confrontativa, a veces coloquial y a veces hasta irrisoria. Empecemos. El presidente Nicolás Maduro no solo promovió la idea de realizar elecciones presidenciales y legislativas en una misma fecha, sino que además propuso también realizar elecciones para los consejos municipales. Para sumar a la propuesta de Diosdado Cabello, que se convoquen las elecciones para elegir todos los diputados y diputadas de los 23 consejos legislativos de los 23 estados del país, y todos los concejales de los consejos municipales de los 335 municipios del país. Una elección para elegir 165 diputados de la Asamblea Nacional, diputadas y diputadas de los consejos legislativos de los 23 estados y los concejales de los 335 consejos municipales de los 335 municipios del país. ¡Una mega elección! Esa fue la propuesta del presidente a inicios de año, cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, dijo en un tuit que había recibido la propuesta del mandatario venezolano de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos y los municipales del país. La Asamblea Constituyente aprobó la iniciativa de Maduro para luego pasarla al ente electoral, quien resolvió y convocó a elecciones el 22 de abril. Esta es la forma que el gobierno usó para, según ellos, incentivar a la oposición a que participara en los comicios, ya que la mayoría de los partidos opositores anunciaron que no iban a ser partícipes en las elecciones presidenciales adelantadas porque consideraban que eran fraudulentas. Y bueno, vino la campaña electoral y en su cierre el presidente Maduro tuvo un invitado especial. Fue un regalo a sus seguidores. Veamos. Y aquí está, también acompañándolo, el astro del fútbol mundial, Armando Maradona. ¡Vamos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Frente! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Armando Maradona, a la patria de Bolívar! Así es, como lo vieron en las imágenes, se trató del ídolo de fútbol argentino, Diego Maradona, quien se subió al escenario junto al presidente Nicolás Maduro y bailó la canción de campaña, Vamos con Maduro, esto es seguro. La participación del exastro del fútbol en el cierre de campaña de Maduro molestó a más de uno. José Luis Chabaler fue un talentoso y reconocido mundialmente portero de la selección paraguaya, quien escribió en su cuenta de Twitter, Vergüenza mundial, queridos jóvenes, sepan que la droga mata y que no te deja razonar porque te quema las neuronas. La última vez que Maradona estuvo con Maduro fue en el 2017, durante un partido informal. Y como sabemos, en el resultado oficial, Maduro obtuvo la mayoría de votos y la presidenta del Consejo Nacional Electoral lo juramentó como presidente electo al tiempo que la Cancillería de Venezuela respondía a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras esas elecciones. Después de que se dieran los resultados de las cuestionadas elecciones en Venezuela, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo del país suramericano. Credencial, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018. Tras el acto oficial, el presidente electo Nicolás Maduro dijo que los medios internacionales tratan de dar una imagen al mundo totalmente errónea de la situación en Venezuela y que llevan 19 años ganando de manera impecable. Medios de comunicación internacionales en lo fundamental lo ocultan. Para manipular la opinión pública mundial deben saber, aunque les dé urticaria a los que se creen dueños del mundo, que las fuerzas revolucionarias fundadas por nuestro comandante Chávez e inspiradas en Simón Bolívar, tenemos 19 años ganando de manera impecable elecciones de diversos signos en la democracia venezolana. Tras estas elecciones, más de 40 naciones anunciaron que no reconocen los resultados, por ende no reconocen a Maduro como mandatario. Además, Estados Unidos ya anunció las medidas que impondrá contra el gobierno venezolano, entre ellas prohíbe a ciudadanos estadounidenses involucrarse en ventas de cuentas por cobrar de ese país relacionadas con el petróleo y otros activos. A estas medidas, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela dice en un comunicado que repudia enérgicamente la promulgación de una nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las que busca recrudecer el criminal bloqueo financiero y económico violando el derecho internacional. Vamos a un corte y volvemos con el recuento de Nicolás Maduro en este 2018, su toma de posesión adelantada y el incidente con dos drones con explosivos durante un desfile militar. ¡Gracias! 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 Un incidente con drones con explosivos, la visita a la ONU y un banquete en Turquía fueron hechos relevantes durante el 2018 para Nicolás Maduro. Continuamos. Como presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro adelantó su toma de posesión, la cual según lo establece la Constitución, se debía llevar a cabo el 10 de enero de 2019. ¡Locura! Ante este poder constituyente plenipotenciario, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria y ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y el pueblo de Venezuela se lo recompense. En la juramentación no existió él, y si no lo hicieres. Así Nicolás Maduro juró como mandatario reelecto ante la Asamblea Constituyente para el periodo 2019-2025, tras las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado 20 de mayo. Comicios que los países miembros del Grupo de Lima, de la Unión Europea, del G7 y más, no reconocen debido a que consideran que no se cumplió con los estándares internacionales y no aseguraron las garantías básicas. En agosto se registró un incidente catalogado por el gobierno como un ataque fallido contra Nicolás Maduro. El mandatario responsabilizó por el hecho a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y a grupos de venezolanos exiliados en este último país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... En el incidente se utilizaron dos drones equipados cada uno con un kilogramo de un explosivo conocido como C-4, según dijeron las autoridades. El gobierno afirmó que se suponía que uno de los drones debía atacar al presidente desde arriba, mientras que el otro detonaría directamente frente a él, pero el flan fracasó cuando miembros de la seguridad presidencial, usando equipos electrónicos de bloqueo, lograron desorientar a los drones. Uno de los aviones no tripulados fue derribado y el otro se estrelló en un edificio de apartamentos a dos cuadras, donde Maduro daba un discurso ante cientos de militares que celebraban el 81 aniversario de la Guardia Nacional. En septiembre el mandatario venezolano repitió la receta de inicios de año, pero al revés. En febrero había dicho que con lluvia, truenos y relámpagos iría a la cumbre de las Américas, a la cual no era bienvenido. Solo que esta vez dijo que no iría a la Asamblea General de la ONU, pero finalmente sí asistió. Incluso grabó videos en su avión antes de llegar y se mostró menos confrontativo de lo que es habitualmente desde Venezuela. Hasta mostró estar dispuesto a estrechar la mano de quien llama su imperialista archienemigo Donald Trump. Maduro compartía estas imágenes de él en el avión presidencial venezolano de camino a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Acudía con su esposa, a quien Washington le había sancionado un día antes. Por la mañana, la Cancillería de Venezuela había emitido este comunicado en el que tildaba de belicista e injerencista la intervención de Trump en ese hemiciclo el martes. Sin embargo, y pese a acusar de intervencionista al gobierno estadounidense, Maduro se mostró conciliador ante la Asamblea. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región que así se han considerado. Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima en nuestro país el pasado 4 de agosto. En septiembre también se hicieron virales las imágenes de Maduro dándose un banquete en un lujoso restaurante en Turquía. El video en el que el mandatario le enviaba un saludo y agradecimiento al afamado chef Salvae le dieron la vuelta al mundo. Y una encuesta reveló que en ese momento más del 80% de los venezolanos deseaban que el mandatario y el chavismo dejaran el poder. La crisis de desabastecimiento en Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, según lo demuestra la más reciente encuesta de meganálisis, que expresa que un 84.6% de la población desea a otro gobernante. Ese repudio se vio evidenciado luego de la publicación viral de un video de Nicolás Maduro disfrutando un banquete de carne a todo lujo, mientras en su país no se consigue ese alimento. Los venezolanos reaccionaron de inmediato. Primero, no hay producción de carne y segundo, porque los altos costos en que se encuentra la carne, la poca carne que se consigue, no la puede adquirir un venezolano común. Entonces él se burla de nosotros. Tras la gran cantidad de comentarios luego de la publicación de ese video, el presidente Maduro justificó su visita a ese restaurante. Nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret, le envío desde aquí un saludo a Nusret, nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Nicolás Maduro también ha presumido de contar con países amigos. Después del corte veremos sus viajes y nexos con sus aliados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el presidente venezolano, China, Rusia y Turquía han resultado un buen respaldo económico para su país y presume de las relaciones con los países aliados con Venezuela. Veamos. Nicolás Maduro viajó a China y se reunió allí con el presidente Xi Jinping, el primer ministro chino Li Keqiang y con el presidente del legislativo Li Shansu. El líder venezolano preside el decimosexto encuentro de los comités de alto nivel para las relaciones bilaterales de ambos países. Y antes de su viaje, este fue el mensaje que hizo público. Veamos. Voy saliendo para la República Popular China a una visita de Estado muy necesaria y llena de grandes expectativas para elevar la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. para avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica en el campo económico, comercial, energético, financiero, tecnológico, para seguir avanzando en la profundización de las extraordinarias relaciones entre el presidente Xi Jinping, compañero y amigo, y nuestra patria, Venezuela. Estrechando lazos con otros de los países alineados tras recibir al mandatario turco, el presidente de Venezuela viajó a inicios de diciembre a Rusia en una visita sorpresa para reunirse con el mandatario de ese país, Vladimir Putin, en busca de reforzar la cooperación económica bilateral. El Kremlin confirmó que en esta reunión en Moscú se acordaron una serie de medidas sobre ayuda financiera para Venezuela y Maduro anunció luego acuerdos por 600 millones de dólares. Las siguientes fueron las palabras de Nicolás Maduro antes de tomar el vuelo a Rusia. En esta noche de hoy, lunes 3 de diciembre, voy saliendo rumbo a Moscú, a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo, en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo. Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro. en cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo, sobre todo buscando inversiones, buscando mejoría económica, buscando fortalecer los lazos en todos los sentidos con las potencias emergentes del mundo. Tras la visita de Maduro, Rusia envió dos aviones bombarderos a Venezuela con el propósito de realizar ejercicios militares conjuntos. Tal vez al calor de esta demostración de apoyo, a los pocos días el presidente de Venezuela acusó a su homólogo colombiano Iván Duque de dirigir planes militares contra la llamada Revolución Bolivariana y pidió a la Fuerza Armada de su país prepararse para defender y atacar. Durante un acto con militares, Maduro dijo querer las mejores relaciones con todos los países, pero advirtió a los miembros de la Armada sobre planes conspirativos que se estarían tejiendo entre Colombia, Estados Unidos y Brasil. Amo la paz y quiero las mejores relaciones con el mundo, pero no puedo dejar de decirle al pueblo que se está conspirando contra Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque, pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez, Iván Duque. No estás preparado para ser jefe de Estado, no estás preparado para ser presidente de Colombia y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela, así lo denuncio al mundo, con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca. Algunos gobiernos, incluidos Estados Unidos, Canadá y Brasil, anunciaron que no reconocerán el nuevo mandato de Nicolás Maduro que empezará en enero, así que habrá que esperar al 2019 para saber cuál será el panorama político del mandatario a partir de esa fecha. Gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo de 2019-2025. El primer mandatario de Venezuela podría perder su legitimidad el próximo año, justo el 10 de enero, cuando un nuevo periodo presidencial se inicia de acuerdo a la constitución del país. Según este analista consultado por la Voz de América, más de 50 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios en América Latina, no reconocerían a Maduro como presidente, trayendo como consecuencia un cambio en las relaciones con el Estado venezolano. Pueden expulsar a los embajadores de sus territorios y aceptar a nuevos embajadores, a lo mejor nombrados por la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que quedaría en Venezuela después del 10 de enero. La comunidad internacional tal vez reconozca a la Asamblea Nacional como la institución de gobierno en Venezuela, lo que dejaría la puerta abierta para negociar la ayuda humanitaria que ha rechazado el actual gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la presión va a ser mucho más grande si él decide, aún no teniendo el reconocimiento de una comunidad internacional como presidente, tratar de seguir siendo presidente del país. Para Moisés Rendón, el Poder Legislativo debe tener listo un plan de gobernanza y restitución democrática para ese momento, pues según él, es la manera de salir de forma constitucional de la crisis actual. Según Rendón, al no ser reconocidos como figuras de poder, los actuales funcionarios sancionados por Estados Unidos pierden de inmediato su protección diplomática, por lo que pueden ser perseguidos y apresados incluso dentro del territorio venezolano. Otra fecha clave es el 5 de enero de 2019, día en el que rota la presidencia de la Asamblea Nacional, recayendo esta vez sobre el partido Voluntad Popular, que ha sido bastante activo en contra de figuras del gobierno venezolano, que pudieran ser juzgados en tribunales internacionales en el caso de que hayan cometido algún delito. Nataliza Las Guaytero, Voz de América, Washington. Se necesita de mucho más tiempo para ampliar la información del año del presidente venezolano. Aún así, esperamos que este programa les haya resultado no solo interesante, sino también entretenido. Como mencionamos al inicio, no hay duda de que Nicolás Maduro es sobre todo un personaje mediático. Bien merecía que le dedicáramos un resumen, al igual que a Donald Trump. Soy Alejandro Ramírez, así concluimos. Esto fue Noticia Mundo. Hasta la próxima.